Una moda animalista viene azotando estos años, desde siempre Andalucía fue la tierra del caballo y no hay una romería que no vengan de la mano caballos y caballistas. Siempre el hombre y el caballo, nos quisimos como hermanos, juntos fuimos a la guerra, sembramos con el arabo y disfrutamos las ferias. Y es por eso que no entiendo que tú le llames malzado a este amor que no tenemos, y aquel que monta un caballo siempre ha sido un caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!